Hola amigos, espero que lo estén pasando muy pero muy bien, yo soy Deus Expedio y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la edición número 31 de Noticias Gamers. Un aficionado crea Zelda Maker De manera no oficial un usuario cuyo seudónimo es Dream Mix ha creado un editor del mundo de Zelda en donde podrás crear tus propias variaciones del mundo de Hyrule, algo así como un Mario Maker pero de Zelda. El usuario dice que el juego se encuentra bastante avanzado y que también sabe que cuando lo lance Nintendo podría enviarle una carta por violación a sus derechos de copyright, pero el usuario dice que ya está preparado y que cuando llegue el momento cambiará los sprites y añadirá funciones que no tienen los juegos de Zelda originalmente para crear un producto nuevo. Ay Dream Mix, eres todo un loquillo. El Playstation 4 podría tener más potencia El presidente de Sony Computer Entertainment Masayu Ito en unas declaraciones a 4Gamer habló sobre como la adoptación de la arquitectura x86 en Playstation 4 podría mejorar sustancialmente el rendimiento de la consola, pero todo esto es solo una hipotética posibilidad según afirma el mismo vicepresidente. O sea que es algo que ellos creen que podría suceder pero que no están trabajando en eso. Pero de todas formas ojalá que así sintamos de una vez por todas que estamos en una nueva generación con mejores gráficos que la anterior. Sony ya dio por muerta la Playstation Vita. El mismo presidente de Sony ya había dicho anteriormente que habría una gran ausencia de grandes producciones para Playstation Vita, pero ahora el vicepresidente Masayu Ito es el que se ha pronunciado, si el señor del que ya hablamos. Ha dicho que actualmente no tienen en desarrollo ningún juego first party para Playstation Vita y que actualmente se encuentran enfocados en Playstation 4. Así que si pensabas comprarte un Playstation Vita estas navidades ya sabes a lo que te atienes. Harmonix pone análisis positivos en Amazon de su juego Rock Band 4. Así es amiguito, la corrupción no existe solo en tu país con economía en progreso. También las grandes compañías como Harmonix admiten que varios de sus empleados han puesto análisis positivos al juego Rock Band 4. Las declaraciones oficiales fueron Creemos que las reseñas publicadas por estos empleados eran sinceras sin ningún tipo de intención retorcida, pero como estudio no compartimos que sean apropiadas. Apreciamos el intercambio de impresiones con la comunidad y nos tomamos las relaciones con nuestros fans de forma seria. Ay, ajá. Nintendo lanzará en Japón una enciclopedia de Super Mario Bros. siendo gran parte de la historia de Super Mario Bros. 3 para celebrar su 30 aniversario. En la enciclopedia Super Mario Bros. se repasan los 17 títulos principales de la saga, desde el original de 1985 hasta Super Mario 3D World. En sus páginas encontramos multitud de entrevistas con desarrolladores, artes, explicaciones de diseños de niveles, bugs famosos y mucho más. Nintendo venderá las cartas Hanafuda de Mario en Japón. Por desgracia no se ha dicho nada sobre su posible llegada a Occidente, por lo que desconocemos si contaremos al menos con una versión en nuestra lengua, tal y como ocurrió con Hyrule Historia, un libro similar dedicado a los primeros 25 años de la saga The Legend of Zelda. La colección de cartas Hanafuda de Super Mario Bros. que anteriormente solo podía conseguirse mediante el ya extinto Club Nintendo, llegará de nuevo a las estanterías. Las cartas se pondrán a la venta a partir del 15 de noviembre en tiendas niponas, y pretenden servir de homenaje a aquella Nintendo que antes de 1889 no se dedicaba al mundo de los videojuegos, sino al de, entre otras cosas, las cartas. Seguimos con más contenido de Nintendo, porque la división de Nintendo América quiere censurar cierto contenido del juego Project Zero. La controversia en torno al juego crece cada vez más, ya que aparte de que el juego llegará a Occidente solo en el idioma inglés y sin subtítulos, hace pocos días nos dimos cuenta que Nintendo agregaría al juego los trajes de la princesa Zelda y Samu Saram, para vestir a la protagonista, pero ahora la noticia es que algunos trajes de la protagonista en las que aparece en ropa interior serán eliminados para la versión de Occidente. Eh, ¿un juego con clasificación para mayores de 18 años? Claro Nintendo, tiene mucho sentido. Microsoft comienza a distribuir un adaptador wireless para el control de Xbox One. La distribución de este dispositivo ya ha empezado, y se trata de un adaptador que puedes conectar a tu computadora, solo si es Windows 10, para poder usar tu control de Xbox One de manera inalámbrica en PC, y todos sabemos que pagar por un adaptador para un control de manera inalámbrica en PC es la mejor opción. Digo, no es como si ya existiera una tecnología llamada Bluetooth que hiciera esto sin necesidad de un adaptador, y tampoco es como si Xbox One y Windows 10 pertenecieran a la misma compañía y no necesitaran conseguir ninguna licencia para hacerlo, ¿verdad? Y estos son los videojuegos que saldrán a la venta esta semana, así que prepara tu billetera. Darksiders 2 Definitive Edition para PlayStation 4 y Xbox One Divinity Original Sin Enchanted Edition para PC, Mac, PlayStation 4 y Xbox One Halo 5 Guardians para Xbox One WWE 2K16 para PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 y Xbox One Project Zero para Wii U Y bueno gente, esas fueron las noticias de esta semana, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Chao. Game Over Game Over ¡Gracias!